No quedes dormido por mucho tiempo, no vas a dormir, o me haces una copia de café para tu cabeza. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo... ALLÍAS tylko oh, dippy y 101, No, dec dec happens to my bro, let's go, ye 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 yeANC I wonder how, I wonder why, E year day tell me I'm a good girl guy, And all I can see, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!